Tú y yo, adictos en ansiedad Sin pensar, absoluta debilidad En el amor, a punto estamos de naufragar Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo, no coincidimos al andar Sin dudar, es una guerra sin final Pasión, dolor, es una mala combinación Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel No están mis planes dejarte de amar Tú y yo, es una mala combinación Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo, no coincidimos al andar Tú y yo, adictos en la ansiedad Mi corazón no te quiero olvidar Gracias por ver el video.